162 vengan para que disfrutemos todos y estamos en compañía, en hermandad aquí estamos en donde Tocu, nuestro Dios, nos ha regalado y nos dio como un paraíso gracias a Dios, porque usted siempre ha estado pendiente de nosotros no te doy nada me permiso gracias a Dios te esperamos que nos cuide, nos proteja para que todos estemos bien y en hermandad bueno, vamos a trabajar nuestra tierra sembramos maíz, tubérculos sembrar nuestra tierra es un deber no cortemos los árboles, eso no es un trabajo que nos dio Tocu los ríos no son culpables para que le tiremos basura, no lo tiremos y sepanos que en donde hay un río limpio, ahí está nuestra comida y nuestra bebida, hay aire puro estoy cansado, ya soy muy viejo vamos a descansar para ir después de nuestra casa también vienen colonizadores en ese tiempo, como bien lo saben, en el año 1862 vamos, muchas gracias, vamos para el territorio indio, hay muchos indios que podemos capturar y venderlos y hacer mucha plata para aquí los indios son muy cochinos, y son grandes Miren muchachos, son huellas, seguro son de los indios. Miren cochinos, ni odios, no tienen platos para comer. Miren cochinos, regresamos a nuestros hogares. Vamos a pedir disculpas porque no podemos mojar los micrófonos, no podemos mojar los micrófonos, vamos a pedirle disculpas y la comprensión también. Mato. Mata. ¿Vamos a pedirle? Mata. 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 ¿Cuál es la parte de ellos? Nada más que sin micrófono, así es que lo disfruto. Ok, yo sé la hora del centro aquí en ese momento, ubicándose. Gracias. Conquista y despojo de nuestra tierra, ese es el título de la obra de teatro. Ahí nos vemos ahorita ellos. Están en una escena de que hay una chiquita enferma, pero tiene asistencia en plantas y calicinas naturales 100% de nuestra tradición y que hoy no existen algunas. El príncipe guerrero hace a ver cómo hacen, pero tienen que salvar esa vida. La vida es chiquita enferma. Miren, un río. Seguro que vienen los indios a traer agua. Bueno, nos contamos. Tengo hambre. Tenemos hambre. Hoy ya casi no tenemos que comer. Ya hoy no tenemos que hacer nuestros trastos. Nuestras bebidas tradicionales, hoy en día, están en vía de extinción también. Tenemos mucha sed. Ya hay escasez de agua. Sí, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero vamos a ir a buscarlos. Busquémoslos por cielo, aire y tierra. Pueden buscarlo por todos lados. Muchachos. Los compañeros no se retiren demasiado porque el micrófono no tiene alcance. Ay, qué pereza. Dormen un rato, vamos a tragar a un bocho. Vamos a tragarles las manos. Así que no agarremos nuestra venganza de nuestras pobres. Pero tampoco vamos a tener miedo. Dice Dios que nos va a proteger en todo momento. Miren, vean unas huellas. Aquí también. Miren, ahí están. Y nos atacan. Miren, agárralo. Sueltenos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.